Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que anden bien Y otra vez, hoy vamos a jugar Liga Master Hoy tengo ganas de jugar, así que vamos a jugar dos partiditos rapiditos Y espero que no pase como en todos mis anteriores videos que me clavan al primer minuto Así que vamos a entrar ¡Apa! Y nos toca contra River, no me acordaba ya Este, bueno, vamos a hacer la regulación física esta ¡Uh! El arquero no va a jugar Se viene debut del arquero De nuevo fichaje vendría a ser Menéndez Hoy se la juega contra River en el arco Así que bueno, vamos directito al partido, che Ah, pusieron a Ortega Está con todo Ortega, ¿eh? Quería pasárselo a todos Ortega Todo sustento contra mí solo ¡Penal! ¡No, bueno! ¡Pero va afuera! ¡Eso va afuera! Me robaron Me empiezan robando Anda la concha a tu madre Listo, ahora lo voy a matar a estas gallinas ¡Ah, Bornander! ¡Ah, papá, no! Estoy jugando para el Orto también ¡Cortó muy bien el pase! ¡Busca algún espacio abierto! ¡Necesitan empatar y si ahora le sale un buen centro podrían lograrlo! ¡Bionel! ¡No! Tengo que el botón equivocado Toma Eh, juez, amarilla No muevan tanto esa pelotita Se van a empezar a caer Se apoderó de la pelota Lo importante es no perder el balón Spimas ¡Olé! Raskin Busca espacio por el lado izquierdo Ahí podría colgar el balón ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasaste? ¿Cómo pasaste? ¡Ay, era un golazo! ¡No! Spimas Stein Minanda Oportunidad de ponerla en el área Tira al centro Eso, 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 eso ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Uf! Me parece que fue falta Toma Abrimos Nos escapamos Nos fuimos Y nos fuimos Y nos fuimos Eh Menéndez no quiere líos Y no sale jugando abajo como Ibarro Tírala a la mierda Solo a cinco minutos del descanso Dale, Hernández, tu suerte Arquero Despejó bien el balón Y siéntese balón No, no, no Bien, Valeni Bien, Valeni Bueno, como siempre Siempre Acá ven los datos del partido Si los quieren ver Los ven Y si no Salten cinco o diez segundos Bien, arrancamos el segundo La segunda parte La segunda parte ya está en marcha ¿Será mejor que la primera? Ese balón en profundidad puede dar buenos resultados Qué bien que encara este loco Es Lionel Es Lionel ¿Puedo tener a prueba al portero? Ay, se confió de Lionel Messi Ahí lo paró en seco ¡Opa! Me regalaron un tiro libre Bateo con un zurdo o con un derecho Déjame pensar Con el zurdo Con el zurdo Arre Mirá, hacen un cambio Lo sacan a Ortega Están en pedo Yo voy a meter a Ordaz Claro que sí Ha superado al defensor ¡Intenta uno! Qué bien ese bloqueo, papá Pasó a través de la defensa Uy, se pasó ¡No! ¡No! ¡Sacá! Con la mano, arquero ¿Sabés? Es el momento Aunque muy tarde De Modric Apenas se vaya afuera Lo meto Bueno, aprovechamos ahora Pero la pregunta es por quién Minanda que se tira a la izquierda Listo Es el capitán Y es lo que se le cante la pija Toma, Minanda Minanda Avanzó con el balón Raskin Capaz que juega mejor ahí Minanda Y no me da cuenta, mirá Toma, a ver Podrá encontrar alguien que remate Podrá alguien marcar aquí el gol de la victoria Prueba suerte desde ahí Uy, bien arquero Bien, bien, bien Toma, 10 Hace lo que mejor sabes hacer Continúa su carrera por la izquierda Falta, claro que sí Claro que sí Bueno, entró Modric recién ahora ¿Se la damos? A ver que se inventa Invente Invente Llega a ser el gol acá Titular, eh Para el próximo partido Bueno, fin del partido Empate No lo pudimos ganar No pasa nada Pero antes Veamos Un poco los resultados Del partido Salida del jugador ¿Qué pasó? Espimas Suspendió por tarjetas Bien Entonces ahora vamos a hacer Ese invento de Minanda Por izquierda Y Modric Jugando ahí por el medio Mayorca va último Así que Espero no perder este partido Bien Lo ponen a Modric Y mandamos así Perfecto Arrancamos este partido Bien Bien Arquero Bien 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 ¿Qué? No fue nada Están cargando No Ah, pensé que me cobra penal O sea Están como River Pisculici Vacina Tiene que salir al cuarto La concha de la lora La concha de la lora No, bueno Tiró a romper desde ahí Bueno, desde aquí Parecía gol Pero ha dado en la red Por fuera Pisculici Iba a intentarlo desde ahí ¿Qué hace el arquero? Pueden pegarle al balón Desde la derecha Lionel Messi Lionel Messi Por favor, hazlo Casi, casi Bueno Primer tiempo terminado Acá vemos Los datos del partido No me puede estar ganando El último en la tabla Vamos a hacer cambios Castro lo está hecho Un pájaro Así que vamos a sacarlo Y capitán El querido Stein Dale, Marco Serio Pensé que iba a hacer Otro gol de rebote No puedo estar perdiendo Con el último Estoy a punto de bajarlo No Se tira solo No te puede ganar La posición Así Gornander Si toquen de pase Voy a poder llorar Maten Es la única que queda Matar Matar Matarlo ¿Qué le parece esto? Matalo No dudó El portero Burchett Avanzó con el balón ¿Podrá poner a prueba El portero? Decime que sí Prueba suerte No 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 ¿Cómo que saque de puerta Encima? Un minuto Es lo que indica El cartel luminoso Los menos asesinos 2 a 0 Y la puta madre Que lo parió Perdimos con el último Yo estoy re caliente Loco Mirá ese gol Anda a cagar Arquero Este arquero No juega más No jugaron nada mal Esta tarde No tenemos tiempo Para más Bueno El arquero No va a jugar Por un par de partidos Se va a sentar En el banco Por muerto Así que bueno Hasta acá Llegó Lo que es Liga Master P6 Por hoy Así que bueno Espero que lo hayan visto Que lo haya gustado Denle me gusta Y comenten Sin miedo Y esto es por hoy Muchachos Hasta la próxima